¿Qué pasa, Clavero? ¿Qué pasa, Mirata? Buenos días. Raquel, Sayago, Claudia, Javi, Pablito, todo el mundo. Buenos días a todo el mundo. Hoy traemos una sección de estas de palabras que decimos mal y no lo sabemos. Novena parte, porque hemos tenido en los últimos meses una palabra en la boca todo el rato, que parece que todos sabemos decirla, pero cuando he ido a escribirla, la he tenido que poner siete veces. Hasta que me ha dejado un paso el corrector, que es amnistía. Amnistía. Bueno, la primera vez que la escribí me puso el corrector. Esto es para meterte en la cárcel a ti. Yo puse amnistía, o sea, con D y M. Amnistía. De amnistir. Joder, si la han amnistido a trámite, pues Dios era amnistir, pero el corrector no me lo amnistió. No, no, ríete, pero escríbelo. ¿Qué te parece que queda bien? Amnistiar. Pues amnistiar. Es para amnistiar de a ti. No, pero no, me puso una línea roja el corrector, que eso no se lo salta ni Pedro Sánchez. Entonces puse amnistía, con N antes de M. Amnistía. Y yo dije, ¿y el corrector tampoco me lo amnistió? No, no. Digo, ¿pero cómo no va a ser amnistía? Si queda bien hasta en plural, amnistías. Y te ponlo en una frase. Digo, pues últimamente he hecho mucho menos a mis primos y amnistías. Amnistías las del pueblo. Pues nada, pues es con M antes de N. Amnistía. 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 Que además tiene sentido porque M, N es el símbolo químico del manganeso. Ah, claro. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque claro, la gente tiene sus ideales y su ideología y su ilusión y lucha por esas causas. Y luego llega, pues demonios y secuaces y te mangan eso, ¿sabes? Y tú te quedas vacío y dices, ¿pa' qué estoy luchando yo? Otra que escribo fatal. Bueno, que lo decía también. Exorcizar. 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 Pues yo te digo que yo... Yo decía sortizar. Exorcizar. Pero pues sí. Pues yo, o sea, yo sé que soy un exorcismo, eso sí lo digo bien. Claro, claro. Pero exorcizar... Pues lo mismo que no lo había utilizado. Pero ves que suena raro, ¿no? Fue de nosotros. Exorcizar. Queda mucho mejor sortizar. Yo dije a mi profesor de lengua y me hizo la cruz. Exorcizar, que encima tiene sentido porque está muy cercano a exhortar, que es preguntar. Exorcizar, exhortar, y a los espíritus siempre se les anda preguntando. ¿Estás ahí? ¿Vienes a matarnos? Una señal, una señal. Eres Michael Jackson. Siempre es lo mismo. Te veo que soy un exorcismo, no el polígrafo. ¿Qué haces ahí? Para preguntar, sacar demonios con preguntas, eso eran el sálvame. Y eso no eran exorcizadores, eso eran exorcizañeros. Lo que me está costando decir esto. Y yo toda la vida, hasta los 43 años, exortizar, exortizar. Ay, que es el fantasma, ¿eh? La madre de Dios. Y la última que ha salido aquí hace poco, extrovertido. Extravertido. No es extrovertido, es extrovertido. Como el prestigio. Extravertido, es extrovertido, sí. Y tú dirás que no, que es extrovertido. Porque lo han admitido. La RAE lo ha admitido de tan mal que lo decíamos. Esto viene de introvertido, extrovertido. Pero como la gente lo decía mal, pues dejaron la O en extrovertido. O sea que yo me he considerado 40 años extrovertido y resulta que soy gilipollas. O sea que yo, Diego, Diego, 40 años, diciéndolo mal, extravertido. Pero eso es como yo en entretiempo, lo más cercano a esto es extravestido. Como mucho. O hacer un monólogo que lleve un día en el medio. Extradivertido, ¿sabes? Como mucho a eso. El caso es que este monólogo se lo conté a mi mujer para ensayarlo. Y ella dice, exorcizar, amnistía y extrovertido. O sea que la sección, palabras que decimos mal y no lo sabemos, lo mismo la tengo que cambiar por, el tonto soy yo. Ahí lo aclamas. A mí se lo dice bien todo el mundo, pero es yo. Creo que sí. Tranquilo, te hemos entendido.